Música Alcaldía de San Pedro de los Milagros, juntos celebramos el mes de la niñez Música Las manifestaciones artísticas nos permiten a nosotros los niños, niñas y adolescentes descubrir un mundo diferente, un mundo de colores, replete de formas aventureras un mundo lleno de imaginación e imitación además descubrimos que el arte estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión lo que nos posibilita manifestar nuestras inquietudes, miedos, ansiedades y nuestros propios gustos Música El arte despierta en mí la alegría de vivir ¿Y tú? ¿Cómo ves el arte en tu vida? Música Alcaldía de San Pedro de los Milagros, juntos celebramos el mes de la niñez Música Música Música